A ver, no se escucha, ¿quieren otra? ¡El pinche, gritos, que quieran otra! Ahora la próxima, vamos a otro tema, por supuesto. Gracias nuevamente por la invitación allá al comité organizador, mi compa Kiro. A mi compa José Cogillo, a los delegados, muchísimas gracias. Vamos a representarles con otro tema, pero ya así nos vamos. Tenemos compromiso, tenemos compromiso, compadre, tenemos que irnos de rolada porque tenemos otro público con escuelas por allá en el estado de Guerrero. Mientras más, vamos a verles por ahí, tema que estamos solicitando, cuando anduve, cuando anduve de perro, compadre. Esa amistad es serotea, es lo que ya no desea. Cuando anduve de perro, ¿dónde estabas? Ahora salen de la nada, si hay marido en el barrio. Muchos de ellos hasta se burlaban, digo, cárceles se arruinan. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi corriente. Y siento no traer ni bicicleta, si conozco la pobreza, no es para que me desprese. Y si tienen un poquito de represa, no se refocan el rinco. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte. A los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte, a los que salieron de mi suerte. ¡Adiós!